Voy contigo, señor querido. ¿Quién anuncia? Anuncia Boisegí, sistema constructivo aliviano de Estomundo. Constrúyelo. Estamos llegando casi a los 300 espectadores, eh. Una vez comenzado el partido, continúa entrando gente. Bien, gracias. Me parecía que había tomado forma ya el otro sector que da los vestuarios. De la tribuna de enfrente decía Foliati, ¿qué pasa con los hinchas arriba? Alguno lo escuchó, le dio bronca lo que dijo Foliati. ¿Qué pasa? Me voy a Icapurro. Y vinieron ellos. Y hay una buena concurrencia. Gracias, John. La pelota es para Montiel. Gira el volante de River. Entra cortito con Ocampo. Campo el paraguayo claro. Se lleva la pelota al conjunto de Boston River. Cruza la mitad de la cancha. El pajista vieja alarga el pase a la derecha. Linda jugada de Agustín Rodríguez. La metió al medio. Se la regaló para que despeje la saga de River Plate. Ya le pegó hasta la mitad de la cancha. La pierde el botijo campo. Se viene con la pelota para Boston River. Cabe de frente para Cristian Oliveira. Mirá cómo la bajó. Notable. Se la pide a Alberti. ¿Cómo decirle que no? Marca Chupitía. La pelota queda suelta. La recoge y se la lleva. El gol Facundo Rodríguez colocó para Alberti. Alberti Oliveira. Se viene el paso entre los que jugaron enganchó hacia el medio. Penal. Penal para Boston River. Bien cobrado. Penal para Boston River. Yo estoy con Dunayet. Una jugada extraordinaria de este pibe Oliveira. Que cuando se pone a jugar le tenés que dar con algo en la cabeza. No lo podés parar. Realmente hizo una jugada fantástica. En slalom. Entrando por izquierda en zig zag. Y después cuando enganchó hacia el medio. Iba a sacar el remate. Lo tocan abajo. Señores. Penal. Para el conjunto de Boston River. Se van a jugar dos minutos de descuento. Llegamos a los 45. Qué momento para un penal. Querido Foliatti. Dale muy seguro. Seguro como ya a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Vos sabés que me gustaría el bar nuestro que dice. Para mí es Oliveira el que busca a Salaberry. Para mí Salaberry está parado. Salaberry no mueve ninguna pierna ni la mano. Es el jugador que va encima de él. Es lo que Salaberry le está reclamando. Claro que cae y Dunayet sanciona. Es el bar seguramente que está trabajando ahora. No sé si ustedes vieron algo. Pero lo reitero. Para mí fue más Oliveira encima de Salaberry. Que lo que Salaberry quiso sacárselo de arriba. De todas maneras mérito de Oliveira. Gran jugada. Hizo dos o tres por este lado. Chompitea no puede con él. Hace rato que no llegaba el Boston. River le había emparejado el partido. Este partidilio que estamos viendo. Ahora tendrá que exigirse a River. Si en definitiva se confirma el penal. Nando. Bueno señores. Va a tirar Agustín Rodríguez. Si escucho. Es tal cual como dijo Nelson la jugada. Lo va a buscar Oliveira. El contacto con el defensor de River. Lo que sucede es que en la búsqueda de la pelota. El defensor de River abre apenas el pie. Ahí choca con el futbolista de Boston River. Y por eso puede ser sancionado el penal. Bueno correcto. Me pareció que era un recurso que tenía que tener el jugador de River. Porque venía. Se había limpiado el camino. Había escapado dos hombres. Y que no podía escapar del último defensor. Pero bueno. Cámara aparte. Bar aparte. Todo lo que quiera. Hay algunas voces que se alzan diciendo que no es penal. Señores. Un ayer lo cobró. El bar ratificó. Hay penal que va a tomar Agustín Rodríguez. El número 38 para Boston River. Ya juego de adición. Dieron dos minutos. Todavía no se efectúa el penal. Porque de una serie que está contándole. O indicándole a esos jugadores que se paren fuera del área. Que no haya invasión. Arco que da al centro de Montevideo. Va a rematar Agustín Rodríguez. Llegó desde derecha. ¡Gol! ¡Gol! Del Boston River. Agustín Rodríguez sacó un derechazo cruzado. Abajo a la base del paro derecho. Hacia el paro izquierdo un especialista como Hichasso. El atajar penal le tocó morder el polvo esta vez. Se tiró a la izquierda. Y a la derecha con un remate preciso. Bien colocado. Por parte de Agustín Rodríguez. Se pone a ganar el conjunto de Boston River. River está ahora para mover en la mitad de la cancha. Ganan el Boston 1 a 0. 47 y monedas en el primer tiempo. Bueno, bien ejecutado el penal abajo. Al palo derecho. El arquero Hichasso fue al otro. Muy bien ejecutado por Agustín Rodríguez. Para darle a Boston River la ventaja en este primer tiempo. No se juegan los dos minutos que se habían anunciado. Ya se terminó el primer tiempo. Boston hizo mejor las cosas en los primeros 15 minutos. Después de River por los 20 y pico se lo emparejó. Fue un partido siempre. No llegaron a concretar. Hasta que River ha sido el más. El que más se ha implicado en la ofensiva. El que más ha castigado. El que más ha buscado. Bueno, en esta del penal. El 1 a 3. Cuando va a pasar al cuarto. Para mí él va encima de Salaberry. No Salaberry encima de él. El hábito se ha llenado penal. El Bar, que también es humano. Es de carne y hueso. También le dice que fue penal. Gana Boston ahora 1 a 0. River y Boston pueden dar mucho más de lo que dio en este primer tiempo. Bueno, habrá que exigirse más por el lado de River. Si quiere mantener posiciones de importancia. Porque ha hecho poco en este primer tiempo. La ausencia de Borbas. La ausencia del Choricastro. Se sientan mucho. Habitamos, hacemos la vida más fácil. Bueno, muy bien. Está sacando el pelotazo de River. Mirá como la baja el Mosquito Sosa. La mente para la Vega. El zurdo va hasta el fondo. Centro, atrás. Se pasó de los santos. Se pasó de los santos. Grandes bordes de los juristas de River. La Vega inició la jugada allá por el costado derecho. Despeja el fondo de Boston. La baja a Clark. Clark que la juega para Ocampo. Ocampo para la Vega. La Vega con Montiel. Chopitea recién se acordó que tenía que subir. La pelota vino para Chopitea. Llegó, tiró centro, rastrero. Al primer palo. Saca la pelota. Guzmán Rodríguez tirando el esférico afuera. Lateral para River Plate. Se vienen los 30 minutos de este segundo tiempo. Cabeza. ¡Segó! ¡Gol! La Vega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! De Joaquín, la Vega de la Joya. Que tiene este conjunto de arseneros. Recién entró. Ya empató el partido. Jugando copierre invertida. Apareció hacia la derecha. Lo fue a buscar al área como un goleador. Y metió un centro llovido. Bombeado al segundo palo. La miró entrar el arquero de Boston River. Dijo, no llego ni loco. ¿Para qué me voy a tirar? Empató el partido River. A los 30 minutos, Joaquín, la Vega. La joyita de River. Dice que el partido está uno a uno. En el momento menos pensado. En una esquina no transitada. Una pelota sin demasiadas pretensiones que vino desde la derecha. Con un River errático. Allí estaba Montiel peleando la pelota en la mitad de la cancha. Juan Cruz que no puede contener. Sosa que va de cabeza a River y le ganan. En una pelota que llega sin demasiadas pretensiones. El quedo del fondo de Boston River es increíble. Y aparece la Vega aprovechando la oportunidad para batir a un Santiago Silva. Que también se queda en la jugada. River empata en el momento menos pensado. Porque a esta altura se le iba el partido. Porque Boston se afirmaba. Porque el partido se estaba jugando a la intención y al interés de Boston. Muy entrecortado. Aparece este empate. Tal vez haya que ir caminando hasta el Prado. Si el resultado es mejor todavía. Hábitat pasivo. La vida va fácil. Pero es claro, es claro. Que el jugador tiene que tener la comodidad para tirar. Y pasa no solo acá. Lo vemos casi todos los días. En ese rincón del córner. Hace como la bandera que te joró un poco. La sacás para el costado. A veces te dejan. A veces no. Saca el costado del conjunto de Boston River. Marca y tira la pelota afuera. El número 33 echando la pelota afuera. Lateral por izquierda. ¿Qué hace Clark? Clark que la tira hacia adelante. Despeja el fondo de Boston River. Alberti para Gómez. Hay una mano. Sí, la cobró de una J. Ahora te cobran el mal aliento incluido. Así que cuídalo. Tiro libre que va a ser Boston River. ¿Sabés quién es el que se va más contento con los empates en todos los partidos de fútbol? El juegue. La pelota hacia la derecha. Toca y sale con el balón dominado de Boston River. La mete hacia la derecha para Fernández. Va tirando grandes zancaras al zurdo. La mete al medio para Gómez. Le lleva la carga de atrás. La perdió. La pelota es otra vez de Boston River. Terrible. De Pérez en la mitad de la cancha. Ocampo que la ganó para River. Ley de ventaja. Se caía de los santos pero ya se levantó. Arranca la vega. Engancha al zurdo. Fáil. No cobra de una J. Escapó. Campo. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de River! Los gurises de Arcelero. La vega. Ocampo. A quien le reclamamos más participación. Si juega notable. Con la pelota en los pies no se la ponían sacar. Y esta vez la vega comenzó la jugada. Ocampo la terminó. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo tiene que tener el hincha de River! Pibes nacidos en la cantera que dan vuelta a esta historia. Golazo. Del Pibio. Campo. El número 7. Con participación extraordinaria en el zurdo de la vega. Lo da vuelta River. 43 del segundo tiempo. Gana River. 2 a 1 del voto. Y bueno habrá que ir caminando hasta el Prado. Esto es impensado después del partido que hizo el equipo de River. Porque la verdad que había hecho poco. Le había funcionado poco el equipo a Chavo. Los cambios trajeron los goles. Qué lindo gol el de Ocampo que no se durmió. En una jugada que tuvo infracción. Desde que arranca en la mitad de la cancha de River. Y se traslada hasta el área de Boston River. Hubo 3 o 4 toques. Recién saca amarilla al árbitro. Pero hubo cortes en esa jugada. Primero fue el de River que cortó. En una jugada que pareció fatal que el árbitro no sancionó. De todo eso se llegó al área de enfrente. Errores incluidos. Virtud de los atacantes. Ocampo la cruzó. Gana River. En unos minutos lo dio vuelta. Y bueno esto es como un milagro para esta tarde. Para lo que hizo River. Caminando hasta el Prado no le va a venir mal. Hábitas, hacemos la vida más fácil.